Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a Cocktails in House. En el día de hoy, como veis, no voy a haceros un cóctel, sino, como ya dije y me habéis pedido en el anterior vídeo, de cómo preparar el cóctel Bloody Mary, me pedisteis, había gente que me ha pedido tanto por Instagram como a través de comentarios de YouTube, que si podía prepararos la sal de apio. Bien, es muy fácil de preparar, podemos usarlo, podemos hacerla tanto en microondas, ahora os diré por qué, como en horno. Si queréis ahorraros más dinero, vale más que la preparemos en el microondas. Os diré por qué, porque en microondas el apio tarda en secarse unos 2 minutos, como mucho, y en el horno se tardarían entre 20 minutos y 2 horas, y gastamos más energía en el microondas. Entonces, lo vamos a preparar en el microondas, ¿vale? Entonces, lo que necesitamos para hacer la sal de apio es hojas de apio, ya están lavadas, sal y un mortero para el apio. Y también necesitaremos un recipiente donde guardar la sal de apio. Bien, lo primero que haremos es, después de ya haber lavado las hojas, vamos a ir poniéndolas en el papel film, en el papel de cocina, en la servilleta, las vamos extendiendo. ¿Vale? Hacemos unas pocas, aquí, perfecto. ¿Veis? Que queden bien extendidas en el papel, así, ¿vale? Y, una vez puestas, las pondremos a secar en el microondas. Vamos a hacerlo en dos partes. La primera parte, le pondremos estas hojas ya aquí en el microondas, y cuando, y alrededor de unos 30 segundos, les daremos la vuelta para que se siguen, pues, los dos lados bien. ¿De acuerdo? Entonces, vamos allá. Bien, vamos a proceder a meter nuestras hojas en el microondas. Según la potencia, unos 30 segundos, o así, cada vez, ¿vale? Y así tardemos unos dos minutos máximo en calentarlas, o sea, en secarlas, perdón. Le damos, le damos 30 segundos, ¿vale? Y dejamos que calienten. Mirad, ya le hemos dado la vuelta a las hojas, y veis que por aquí, os acercaré un poco la cámara, podéis ver que la hoja de papel, ¿veis? Está absorbiendo un poco de humedad de las hojas. Entonces, vamos a seguir. Le daremos otros 30 segundos, más o menos, y miraremos a ver qué quedan. Ya se están secando un poquito, pero vamos a ver qué tal. ¿Vale? Bueno, seguiremos. Una vez secas ya las hojas, después de haber ya, haber pasado por el proceso de secarlas, y todo el rollo, ya podemos empezar a machacarlas, para hacer el polvo del apio. ¿Vale? Entonces lo meteremos en un mortero. También podéis hacerlo a dedos, si queréis, podéis romperla con los dedos, o ayudaros con una servilleta. Pero yo pienso que es más fácil y más higiénico hacerlo con una mano de mortero de toda la vida. O sea, que tenían vuestras abuelas, o lo siguen teniendo. ¿Vale? Vale, echamos las hojas en el mortero, y le damos bien. Si se ha secado bien... Una vez ya machacado el... las hojas de apio... A ver, a mí me ha costado un poco, pero se puede hacer con el mortero. No quedará bien, bien un polvo, mirad. ¿Vale? A ver, perdonad. Aquí. ¿Veis? No quedará bien, bien hecho un polvo, pero servirá. Entonces, una vez terminado, ya solo queda mezclarlo con la sal. Dejadme un momentito. Aquí. Lo dejaremos... lo pondremos a mezclar con la sal aquí. ¿Vale? ¿Veis? Un segundito. ¿Veis? Aquí tenemos los trozos del apio. Y le pondremos unas dos cucharadas, más o menos, por cada una de... Por cada una cucharada del apio. Vale, esa es muy pequeña. Aquí. Y ahora... Lo mezclamos. Bien. Ya os digo, esto os puede servir... Pues aparte, para hacer el Bloody Mary, este famoso... Countdown. Os puede servir para... Para aderezar los... Otros platos. ¿Vale? Si queréis, podéis probar de darle un poco con el mortero. Ahora que está con la sal. Igual se os queda un poco más... Más roto y se os hace un poco más de polvo. ¿Vale? Pero bueno... Os saldrá más barato que haciendo... Que comprándola. Porque... Comprándola... Saldrá más caro para lo que... ¿Ves? Y esta os va a aguantar muchísimo tiempo. Porque al estar las hojas secas... Pues... La sal... La sal ya sabemos que aguanta bastante. Y las hojas están secas. O sea que... Vale. Bueno. Mezclamos un poquitín más. Y ya os lo quedará guardarlo en un recipiente. Si no tenéis un recipiente un poco más grande, podéis usar los típicos que venden para las especias de sal. Por ejemplo, este. ¿Vale? Entonces, ahora... Vamos a ir... A ver... Yo tengo el pulso muy malo. ¿Sabéis? Los que... Mis amigos, los que me conocen... Ya saben que... Tengo un pulso bastante... Tengo un pulso bastante... Peleagudo. Si no, tengo que tenerlo siempre. Venga. Y esto le dará... Y esto le dará... Es muy buena para la salud, para la hipertensión y tal. La pueden tomar los hipertensos porque el apio es muy bueno para la salud también. En la descripción os dejaré el vídeo de cómo hacer el Bloody Mary. Ahora que ya... Aunque no lo usé... No usé la sal de apio en el vídeo del Bloody Mary. Pero aquí tenéis cómo hacerla. En la descripción os dejaré también los pasos a seguir para... Para poder hacerla y todo y... Y vale. Bueno. Pues aquí sería. No lo vamos a rellenar del todo porque tengo otro... Otro bol. Pero bueno. Aquí sería... Este sería el resultado. Vamos a usar el servillete y lo vamos a limpiar. Y aquí está. ¿Veis? La sal de apio. Lo cerraremos. Y ya estará listo. Para usarlo en vuestro cóctel, en vuestras recetas de cocina... En lo que queráis. Un saludo. Y nos vemos en el vídeo. En el próximo vídeo. Perdonad. Si os ha gustado, dadle un like. Si no estáis sujitos, suscribiros. Y si queréis algún cóctel en especial, dejádmelo en los comentarios o en mis redes sociales. Que también os dejaré el enlace a Instagram. Por la caja de comentarios y por la caja de comentarios y por el... ¡H cyberneticamente se supieran lo que hace.